Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Apostadas en las escalinatas del Ángel de la Independencia, cientos de madres clamaron justicia por sus hijos e hijas desaparecidas ayer en la Ciudad de México. Acompañadas por padres y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, representantes de causas sociales como los tres estudiantes asesinados de Jalisco y organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas. La Coordinadora de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México expuso que los últimos dos exenios, la violencia y los casos de desaparición forzadas se han recrudecido en el país debido a una estrategia fallida de militarización. Ahora podemos afirmar que el presidente de la República se equivocó y que ese error nos ha costado más caro que el error de diciembre del 2006. Se equivocó, señor presidente, pero dudamos que vaya a reconocer su responsabilidad en este desastre nacional. La marcha reunió a cientos de madres que han sufrido la desaparición de alguno de sus hijos o hijas, incluso desde hace décadas, pero que no se han dado por vencidas y tampoco pierden la esperanza de hallar a sus familiares. Denunciaron que por la ineficacia y el desinterés de las autoridades, sus casos no avanzan, por lo que han tenido que tomar las riendas en las investigaciones, ya sea buscando pistas, reuniéndose en colectivos y preparándose. Se han convertido en policías e investigadores, se han convertido en abogadas, se han convertido en expertas, incluso en la búsqueda en terrenos respecto a las fosas clandestinas. Hay muchas cosas que están haciendo. Entonces, por un lado, es un dolor, es una pena que tengamos ante nosotros un signo de la descomposición política que estamos viviendo en este país. Pese a los avances en la materia, como fue la promulgación de la Ley General de Víctimas, aún queda mucho por tratar y esclarecer, porque las cifras oficiales son alarmantes, los resultados pocos y la lucha deberá de seguir por quienes siguen de pie. Ya que no se trata de casos aislados, sino de una lamentable realidad generalizada en casi todas las entidades del país. Las soluciones son bien conocidas. Hay recomendaciones en frente del gobierno mexicano, de grupos como Amnistía, de expertos de Naciones Unidas, de otros grupos de derechos humanos aquí en el país. Pero sabemos en México hay siempre este primer paso de una nueva ley con palabras muy importantes, pero sin implementación, sin voluntad política, sin recursos y la situación no cambia. Entonces ahora es muy importante hacer toda la presión posible de aquí en el país, pero también de otros países como Canadá. En lugar de que estas personas estén en familia, en torno a la madre, aquí están, luchando por su dignidad, luchando por la justicia, luchando por la verdad y luchando por la recuperación del país. Es una tristeza. Y así como esto, así como esto, hay muchos otros signos desastrosos en este país. Tenemos que reaccionar. Chicos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, dónde están?